Tal como el propio sistema penal en Chile determina la posibilidad de la autodefensa, hubo que optar lamentablemente por una situación de defenderse. Y ahí, para mí por lo menos, hay una frase del compañero Guillermo que es muy significativa y que tiene que ver con que él decía, si vamos a morir, porque los estaban persiguiendo para matarlos, si vamos a morir, que sea luchando. Y creo que eso, de alguna u otra manera, es una forma de entender el que la legítima defensa, cuando te buscan matar, asesinar, exterminar, como se buscaba con el Partido Comunista, y eso es innegable, bueno, hay que buscar mecanismos de defensa, ¿no? Que lamentablemente, y yo lo vuelvo a repetir, yo espero que nunca más en Chile se vuelva a repetir un escenario, una situación política como la que esa generación completa tuvo que vivir.